Una vez que aprendas a visualizar correctamente, toda tu vida cambiará de inmediato. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro y el día de hoy quiero compartirte cómo visualizar correctamente para que puedas dar un salto cuántico hacia la vida de tus sueños y la técnica de tres pasos para que lo hagas. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Ahora, antes de entrar en cómo visualizar correctamente, necesitas entender por qué quieres visualizar desde el principio y la naturaleza de cómo funciona tu mente. Así que mira, esto que estás viendo en pantalla representa toda tu mente. Este 10% en la parte superior representa tu mente consciente. Esa es tu conciencia y esfuerzo consciente, las elecciones y decisiones que tomas y dónde gastas tu energía diaria. Y esta parte de abajo, el 90% en realidad representa tu mente subconsciente. Como puedes ver, la gran mayoría de lo que eres en el día a día y cómo te presentas está en la mente subconsciente. Ahora, lo que muchas personas tratan de hacer en su vida es usar el esfuerzo y fuerza y trabajo duro mientras simultáneamente tienen programas en su mente subconsciente que están funcionando exactamente en contra de lo que quieren ver creado en su vida diaria. Así que lo que vas a empezar a hacer desde hoy es que en lugar de usar este 10% para trabajar en contra del 90%, lo cual no tiene sentido, vas a usar tu 10% de mente consciente para programar tu mente subconsciente de manera que empieces a crear tus deseos en piloto automático. No puedes crear nada por encima del nivel de los programas dentro de tu mente subconsciente. Así que, ahora que sabes que necesitas reprogramar la mente subconsciente, la visualización es una manera increíble de reprogramarla. ¿Por qué? Porque tu mente no sabe la diferencia entre la imaginación y la realidad. Realmente no puede notar la diferencia entre lo que ve en el día a día y lo que piensas en tu mente. Y esas dos impresiones igualmente se graban en los programas subconscientes. Y lo que te estoy diciendo no tienes que creérmelo, sino que puedes comprobarlo observando tu propia experiencia de vida. Entonces, ¿cómo podemos saber que tu mente no sabe la diferencia entre la imaginación y la realidad? Bueno, la primera forma es observar tu estado de ánimo. ¿Has notado que puedes simplemente imaginar algo que no ha sucedido aún y puede hacerte sentir molesto y enojado y puede tener control sobre tus sentimientos y tus emociones? ¿O has notado totalmente, por ejemplo, lo contrario? ¿Imaginas algo agradable y maravilloso, ignoras tus circunstancias del mundo físico y ahora tu estado de ánimo ha cambiado completamente? Bueno, eso es lo poderoso que tiene tu imaginación. Realmente puede cambiar la forma en la que te sientes en tu cuerpo. Eso en sí mismo es increíblemente poderoso. La capacidad de cambiar cómo te sientes solo a través de lo que piensas, lo que crees y lo que imaginas. La segunda forma o punto son los estudios psicológicos. En uno de mis estudios favoritos tomaron dos grupos de pianistas novatos. Al primer grupo le dijeron que practicaran tocando el piano y al otro grupo solo le dijeron que ensayara mentalmente tocando el piano. Es decir, unos tocaban el piano para ensayar y el otro grupo solo se imaginaba que tocaba el piano. Bueno, pues los resultados finales, después de unos entrenamientos, mostraron que ambos grupos mejoraron en sus habilidades con el piano. Tanto aquellos que practicaron físicamente como aquellos que practicaron mentalmente. Pero lo realmente interesante es que no hubo una diferencia significativa entre los que solo practicaron mentalmente y los que practicaron físicamente. Así que piensa las implicaciones de todo esto. Se generaron cambios reales en la memoria muscular y la comprensión dentro del cuerpo y se modificaron a través de la simple imaginación, visualización o ensayo mental. Y la tercera forma o punto es el efecto placebo, que ciertamente no es el menos importante. Este punto merece un vídeo realmente al completo por sí mismo. Los estudios con placebos toman a grupos de control a los que les dan un placebo. Un placebo es una supuesta medicación que no contiene nada. Sin embargo, le hacen creer a las personas que las toman que son medicinas que van a provocar algún cambio o mejora en ellos, dependiendo de lo que estén estudiando en el experimento. Y de alguna manera, esos pacientes, solo porque creen que están recibiendo la medicación, ven mejoras en su salud o ven mejoras en lo que intentan hacer en el estudio. Estoy explicándote todo esto porque quiero que entiendas por qué debes confiar en tu mente, tu imaginación, para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Es extremadamente poderosa, es nuestra mayor herramienta y, sin embargo, la mayoría de las personas no la está utilizando correctamente. Te guste o no, ya estás utilizando la visualización día a día. Simplemente no te gustan los resultados que ya has creado en tu vida. No es que ahora vayas a utilizar la visualización o a imaginar o usar tu mente consciente para impresionar a tu mente subconsciente a través de imágenes. Eso no es algo nuevo. Todo esto ya lo has estado utilizando toda tu vida. Simplemente, ahora que estás siendo consciente de los resultados que has creado en tu vida, sientes que no te gustan los resultados que ves en tu mundo físico. Ahora podrías estar diciendo, Álvaro, si no me gusta mi vida, ¿es culpa mía? Y yo te digo, no, eso no es tu culpa. Como te he dicho antes, el 90% de cómo vives y decides en el día a día es subconsciente, lo que significa que no tienes conciencia de que lo estás haciendo. No tienes conciencia de por qué lo estás haciendo. Y esto proviene de heridas de la infancia, la programación de la sociedad y creencias limitantes, entre otras muchas cosas y factoras, que están todas programadas aquí en tu mente subconsciente. Y por eso te voy a explicar exactamente cómo usar la visualización para usar este esfuerzo consciente, para programar la mente subconsciente. Entonces, así es exactamente cómo visualizar correctamente para cambiar tu vida hoy. Te lo voy a explicar. Visualizar correctamente son tres pasos simples. Es tan fácil que cualquiera puede hacerlo, pero también hay tres errores que la gente comete y te los voy a compartir también en un momento. Así que las tres cosas para visualizar correctamente son, la primera es imaginar el final o la solución de lo que estás tratando de crear en tu vida. Ya sea que quieras más dinero, una casa, un coche, una relación... Primero necesitas realmente sumergirte en el final. Esta inmersión implica no solo una visualización superficial, sino una experiencia sensorial completa que involucre todos los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. La imagen mental debe ser lo suficientemente vívida y detallada para que el cerebro pueda interpretarla como una realidad tangible. Recuerda que es tu sistema nervioso autónomo el encargado de crear todo esto. Y si lo involucras al completo todo, más fácil va a ser reprogramar el subconsciente. Bien, lo siguiente que tienes que hacer, lo segundo, es repetir o ensayar esto en tu mente. Y el mejor momento para hacerlo es antes de ir a la cama, que es el momento idóneo donde nuestras ondas cerebrales se reducen y bajan del estado de alerta y atención, donde están ondas beta a ondas alfa. Esto nos lo decía Neville Goddard. Neville Goddard llamó a este estado, justo antes de dormir, un estado similar al sueño. Así que vas a crear esta escena y vas a ensayarla justo antes de quedarte dormido. Y si quieres saber más sobre esto, también te recomiendo leer sobre Neville Goddard. Él habla muchísimo sobre esto. Lo siguiente que vas a hacer es sentirlo real. Necesitas sentirlo real. Necesitas sumergirte en la experiencia de tener tu deseo, de tener lo que quieres, sentir como si ya fuera tuyo. Sentirte satisfecho por esa escena imaginaria, porque ese sentimiento es lo que impresiona esa idea como un programa en tu mente subconsciente. Y para ello vas a necesitar estar algunos minutos respirando profundamente mientras tu mente va navegando hasta caer en ese estado profundo. Y de verdad lo sientes real. Si lo haces la primera vez, probablemente no lo sientas, pero si lo practicas, seguramente lo logres. Esto nos lleva a los tres errores que veo que muchas personas cometen cuando están visualizando. El primero es que no están alcanzando un estado mental cercano al sueño antes de entrar en la visualización. El objetivo de la visualización, como te he dicho antes, es cambiar los programas dentro de la mente subconsciente. Pero, ¿cómo puedes cambiar los programas dentro de tu mente subconsciente si no apagas primero los programas que ya están en funcionamiento? Lo que veo que la gente hace es que traen sus conflictos diarios, sus circunstancias diarias, sus problemas diarios, a su visualización. Tanto que a veces ni siquiera pueden imaginar lo que quieren, porque simplemente les parece muy poco probable e irreal. Y eso es porque no están alcanzando un estado mental similar al sueño primero. Así que, ¿cómo puedes hacer esto? Bueno, te voy a dejar un gran consejo. Lo que me gusta hacer a mí es primero pasar algún tiempo despejando mi mente. Imagino que nada en realidad existe fuera de mi mente. Trato de llegar a ese estado donde nada existe fuera de mi mente primero. Y luego me permito imaginar en mi imaginación lo que quiero lograr. Es como cuando vas a hacer algún deporte. Primero calientas y luego haces el deporte, porque si no, te puedes lesionar. En este caso, el calentamiento es relajar la mente, despejarla, sacarla de los pensamientos rumiantes. Y luego voy paso a paso llevándola a ese estado de ensoñación. El segundo error es la desesperación. No puedes estar en desesperación y obtener tu manifestación. No puedes estar desesperado, anhelando, necesitando y pensar que eso va a reprogramar tu mente. No puedes, o sea, como ves, Neville Goddard dijo que el sentimiento es el secreto. ¿Por qué? Porque el sentimiento es el mecanismo por el cual la mente subconsciente se reprograma. Así que si estás actuando desde un estado de necesidad y carencia, es una desafortunada paradoja. Pero no va a funcionar para ti. Así que vas a necesitar encontrar una manera de primero salir de la desesperación, de la necesidad. Y si quieres saber cómo salir de este sentimiento, te invito a que veas mi vídeo sobre cómo desapegarse. Te voy a poner el enlace arriba o te lo voy a poner al final. Y si ves que no te sale el enlace, simplemente lo tienes en mi canal ese vídeo. El tercero es no confiar realmente en el proceso. No confiar en tu mente subconsciente. No tener fe o como tú quieras llamarlo. Si no crees que realmente puedes tener estos cambios en tu vida, que no puedes confiar en este proceso de programar tu mente subconsciente, vas a seguir haciendo todo a través del esfuerzo manual. Es muy importante entender que cuando visualizas correctamente, el cambio sucede de inmediato. Ahora, no va a aparecer en tu mundo físico de inmediato, pero el cambio definitivamente va a suceder de inmediato. Así que imagina esto. Has estado en una racha negativa, con un estado de ánimo bajo y sintiéndote mal. Visualizas algo positivo. Y en ese mismo momento, el cambio ya empezó. Esa racha negativa en la que estabas ahora ha podido cambiar de dirección. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Pues mira, no lo sabemos, porque es diferente para cada persona. Y depende también de tu psicología personal, de tus creencias internas y de cómo están alineados tu mundo mental y emocional. Eso es lo que va a determinar qué tan rápido llega el cambio a tu vida. Así que, si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos tres amigos. ¿Sabes por qué, verdad? Exacto. Porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro amigo. Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.